amigos amigos buenos días cómo están miren aquí venimos a poner publicidad viene uno de los elementos con todos los poderes miren vamos a poner unos letreros el día de hoy vamos a ir a dejar unos door hangers para ver si agarramos un par de trabajitos y un par de clientes porque hoy dicen los muchachos que tienen ganas de trabajar este año solo que hay que buscarle el lado porque a veces hay piedra va hasta lo digan que está más torcido que mis dientes y ahí está más o menos miren amigos todo funciona todo funciona website logo todo de todo un poco ajá este miren la troquita tiene que andar con sus letreros también para que del vecindario lo miren a uno y lo llamen así que vamos a ir a dejar el día de hoy varios los letreritos door hangers miren cargamos las tarjetitas por aquí los door hangers andan por ahí cargamos un par de door hangers y bueno vamos a entregarlos para que salga algo de trabajito mañana empezamos oficialmente a trabajar amigos miren esta es una propiedad de las que nosotros hacemos también vamos a poner un letrero aquí a la par de este dale ahí my friend por aquí va no muy lejos porque ahí ya no es la casa que usamos nosotros aquí pongamos ahí vamos a ponerse para ver si logramos agarrar una demanda y miren aquí anda el elemento ya con los door hangers aquí es una vecindad esto tiene un redondel aquí miren entonces lo que vamos a hacer es que vamos a allá más adelante hay más casas y vamos a dejar door hangers y con su respectivo precio para ver si nos llaman verdad y si no nos llaman pues de todas maneras nosotros estamos haciendo nuestra tarea que es hacer el miren que bendición así que vamos a ver si podemos ir a dejar un par de door hangers por ahí bueno vamos a empezar con esta amigos no si vamos a ir más para adelante pero vamos a empezar aquí a la par de la casa que nosotros hacemos que es esa que está ahí vamos a hacer esta y le vamos a poner ya el precio al door hangers solo es esta parte aquí enfrente esta casita se hace que 15 minutos lo más verdad unos 15 minutos y aparte pues que tenemos la otra ya entonces no tienen que manejar ni nada sino que de una vez se pasan para la otra casa y se hace ahora vamos a poner el precio para ya irlo a poner entonces pongámosle 60 le vamos a poner hasta hasta a ajá pues ahí ya pues el uno de los miembros aquí de la compañía va a ir a hacer su trabajo A esta propiedad aquí le vamos a poner también Ya le pusimos a dos Allá atrás pero no No pude grabar bien verdad porque Como que estaba la gente por ahí Vamos a ponerle a esta También la vamos a poner, esta está pequeña Vamos a poner 55 dólares Para Para ver que pasa y si nos llaman pues Como les vuelvo a repetir Lo importante es de que De que esta Pues cerca verdad Entonces le vamos a poner 55 Llega Como les vuelvo a repetir amigos Todo, todo funciona Y Desde tarjetitas Verdad Door hangers Letreros Todo Te va a traer clientes Nada es mágico Pero cuando tú te esfuerzas Y haces de todo un poco Pues algo te tiene que salir Entonces Yo no sabía esto Cuando yo comencé En el negocio Y a veces pues Como les dijera yo También me acomodaba Pues a de que la gente Me llamara Y como le van a llamar a uno Si la gente pues no sabe Que uno existe Verdad Entonces ya pusimos ahí Ya nos faltan dos casitas De aquí Del Del Vecindario Vamos a poner en esas dos Y aparte de eso De que ya les estamos dejando En los door hangers En sus puertas También dejamos el letrero Allá en el En el cliente de nosotros Allá atrás Entonces Normalmente Esta gente Tiene perritos Y se van a caminar A sus perritos Verdad Aquí en el redondel Y todo eso Y Bueno Hay tres casitas todavía Entonces Se van a caminar Los perritos ahí Al Derend Dijo aquel Verdad Y Van a ver también El letrero Entonces Ahí está la website Pueden ir a chequear Nuestra website Pueden ir a chequear Ellos Este Nuestro perfil de google Todo Todo es necesario Bueno Esta casita que tenemos Aquí enfrente Se ve Más pequeña Las dos Están pequeñas Esta y aquella Vamos a poner 50 dolaritos Esto es Por visita Amigos Cada visita Porque Hay gente que a veces Me dice Eso es mensual Es cada dos semanas No Es cada visita Cada corte Entonces Tienen que tomar en cuenta Que hay meses Que tiene cuatro cortes Y hay meses Que tiene cinco cortes Entonces No le digan al cliente Te voy a cobrar 50 Entonces al mes son 200 No Porque a veces Hay cinco cortes Entonces Ese es un error Que yo cometí Al principio Entonces yo le decía A la gente Bueno vale 50 Entonces 200 Al mes Pero Me di cuenta De que Hay varios meses Que tienen cinco cortes Entonces Ahí sí que No vale la pena Vamos a ir a poner este Y después El otro Ya está Ya está Y por último Tenemos la de allá No sé si Producción nos puede Enfocar en qué lado Esa también Está bastante pequeña Vamos a poner 50 dólares También Por visita Cada corte Y no le digan Y no le digan Y no le digan entonces lo que se quiere es no andar manejando mucho especialmente ya cuando tienen muchachos cuando tú empiezas estás solo pues no importa, tú andas solo andas manejando, no importa pero cuando ya tienes gente se vuelve un poco complicado porque especialmente si le pagas a la gente por hora entonces estamos buscando la forma de ser más eficientes pues aquí a este vecindario pues dejamos un letrero en la casa del cliente de nosotros porque sabemos de que ahí pues cualquier cosa pues no hay mucho problema porque ya él nos conoce y todo lo más que puede pasar es que que quite nuestro letrero pero hasta ahí quedó entonces pero dejamos los door hangers ya ahí en esas casas con precios bastantes competentes que a la larga como le vuelvo a repetir pues no funciona porque ya estamos en el lugar cualquier cosita extra que salga en ese lugar pues ya es ganancia porque ya estamos ahí entonces eso es lo que queremos crecer un poquito más verdad en densidad de tener las casas más cerca porque ese es uno de los problemas que tenemos cuando comenzamos que tenemos una casita por aquí tenemos una casita bien lejos y estamos viajando mucho entonces con el tiempo empiezas ya a poner más los clientes más juntos y hay más densidad y eso es lo que queremos verdad entonces vamos a ir a otro vecindario vamos a ir a dejar más door hangers y quizá algunos letreros para para ver si nos salen algunos clientes por ahí y otra cosa es de que no se desesperen porque a mí me pasó una vez de que dejé un door hanger ahí en frente de una de una clienta y me llamó como dos años después y me dice oye hace dos años me dejaste un door hanger entonces quizá el resultado no se va a ver rápido pero ya tienen tu información y si en algún momento el jardinero que tienen no les hace buen trabajo se acuerdan de ti te llaman y ya tienes un cliente un cliente nuevo entonces esto es a largo plazo a veces no se va a ver el resultado rápido por ejemplo uno de mis seguidores me habló y me dice mira ya entregué 20 tarjetas y nadie me ha hablado entonces yo le digo no es que con 20 tarjetas no vas a ver el resultado de entregar uno tiene que entregar mil door hanger tiene que tienes que trabajar duro y darle por todos lados poner letreros a tu troca cargar tu gorrita cargar tus suéteres o tu tu uniforme bien hechito y de todos lados te va a salir algo es como una operación un embudo el embudo tiene la boca grande donde entra pero llega todo a un lugar entonces así es entonces aquí tú tienes verdad tarjetas tienes door hanger website tienes tu carrito entonces ahí de todos lados viene pero va a dar al mismo lugar entonces eso es lo que tenemos que hacer hacer un poquito de todo y no te frustres ni pierdas la paciencia sino que sigue haciéndolo sigue haciéndolo y con el tiempo vas a ver el resultado y vas a ir creciendo aparte acuérdate que también la gente te va a recomendar si haces buen trabajo entonces el hacer buen trabajo es muy importante también póngase uno a cada lado ahí mire son casitas pequeñas tiene muy bonita esa casa cuando yo vine a hacerle corte estaba bien fea pero ya le arreglaron un montón de cositas le hicieron aire nuevo le pusieron el camino nuevo las nuevas mire cómo se hace las árboles está bien bien fuerte el viento bueno ya terminamos en este vecindario y esta es una de las casas que nosotros hacemos que por cierto ya esta semana o la otra vamos a hacer la limpieza en este lado y allá atrás está la otra casa que hacemos entonces ahí el elemento está poniendo el respectivo letrero para ver verdad primero Dios que nos caiga algo siempre siempre me preguntan a mí los seguidores cómo puedo agarrar más clientes me dicen cómo puedo agarrar más clientes y bueno no hay ningún método como les dijera yo milagroso no hay ningún método milagroso para agarrar clientes pero debemos de hacer un esfuerzo para hacer un poquito de todo y de todos lados te va a salir un poquito cuando comenzamos en el negocio cometemos el error de abrir el negocio de comprar un montón de máquinas y invertir en máquinas pero no invertimos en lo que es el marketing el marketing es prácticamente para dejarles saber a la gente que tenemos un negocio entonces a veces hacemos las cosas al revés hay gente que se se mete a deudas de 40 mil dólares 35 mil dólares comprando truck comprando herramientas y tienen buenas herramientas pero no tienen clientes entonces en realidad el que nos da de comer a nosotros es el cliente pero para poder nosotros tener la oportunidad de agarrar clientes necesitamos hacer un poquito de todo y como siempre yo les he dicho y les he comentado que yo no solamente les digo a ustedes lo que necesitan sino que también les ofrezco yo esos servicios nosotros tenemos un negocio que se llama perfect logo donde hacemos los logotipos se los he estado diciendo ya por por un tiempo ¿verdad? hacemos los logotipos hacemos letreros hacemos los door hangers hacemos tarjetas de negocio websites hacemos perfiles de Google hacemos todo lo que tiene que ver con marketing entonces es necesario que se metan al marketing y recuerden que no es un gasto es una inversión porque el gasto ustedes gastan y no vuelven a ver el dinero ya se fue pero la inversión no ustedes invierten solo por un poquito de tiempo y ese dinero que invirtieron lo van a recibir y hasta con intereses lo van a recibir doble o más que eso ¿verdad? entonces debemos de cambiar nuestra manera de pensar no es un gasto pero es necesario y yo creo que muchos de los negocios que quiebran que se van a la quiebra es por eso porque no le invierten al marketing entonces la gente no sabe que existe ese negocio no compra no consume entonces es necesario que nosotros de todas las formas que se puedan debemos de sacar nuestro nombre afuera para que la gente sepa que existimos y hacer publicidad de todas formas ¿verdad? aunque ustedes no me contacten a mí pero si les doy el consejo de que de todas maneras busquen como hacer publicidad ya sea por por medio de una website por medio de Facebook sea lo que sea ¿verdad? pero tienen que sacar su nombre para que la gente sepa que ustedes están ahí entonces es muy importante muy importante para que ustedes pues no se sienten a esperar a que los llamen ese es un error que yo cometí cuando comencé mi negocio pues no sabía nada de marketing abrí mi negocio y simplemente esperaba que me llamaran y pues es un poco difícil crecer de esa manera a veces hay gente que me dice mira yo tengo tiempos en el negocio y no paso de ahí no crezco ¿y qué tipo de marketing estás haciendo? no nada pues ahí está el resultado entonces si queremos recibir cosas diferentes debemos de cambiar los principios ¿qué es lo que estás haciendo? ¿verdad? no pues no estoy haciendo nada ah pues es tiempo de hacer algo para poder nosotros recibir ¿verdad? algo a cambio entonces yo los invito a ustedes ¿verdad? que a que consideren eso ¿verdad? hay gente que quiere hacer publicidad y ni siquiera tiene un logo mira es necesario hacer un logotipo mira un logotipo que sea sencillo que sea bonito y que sea fácil de recordar para que cuando la gente vea ese logo siempre se acuerde de tu compañía y un nombre bien bonito también ¿verdad? que sea fácil de recordar y que sea catchy como dicen los americanos que sea así llamativo entonces son bastantes cositas que se pueden hacer para mejorar tu negocio para crecer y muchos a veces me dicen no pero yo a pura recomendación y si está bien nada más de que la pregunta es ¿qué tan fácil quieres crecer? porque la recomendación si te ayuda te ayuda y son buenos clientes porque ya confían en ti porque alguien más te recomendó el problema es de que es un crecimiento muy despacio pero si tú quieres crecer un poquito más rápido yo te recomiendo a que te metas a hacer publicidad de todas las formas posibles para ver los resultados entonces así es amigos de que vamos a seguir nosotros el día de hoy regando algunos door hangers vamos a seguir con lo que son los letreros y también nosotros estamos en google y estamos en tenemos website tenemos facebook tenemos instagram estamos por todos lados y de todos lados va saliendo un poquito así que bendiciones para ustedes y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para aquellos que nos están viendo por primera vez déjenos un like y un comentario y pues ahí vamos a estar hablando en los comentarios saludos amigos bendiciones para todos